El primer corral, el lote de... Están en el corral de 300, 301 y 302. Los pusimos en tres corrales para que no quede muy apretado. De la familia de Ulauwalde, ahí los tienen. Son 50 los novillitos, dos o tres lotes de novillitos. Después ya empezamos con todos los terneros. 50 son los novillitos excepcionales, con 60 días de plazo para el pago. 60 días de plazo para el pago. Usted lo voy a arrancar, voy a liberar lo que vale 5.000 pesos disparando. Quiero hacer liberar el primer lote. 320, 40, 60, 84. Con 20, 40, 60, 80. 5, 20, 40, 60, 80. 5, 80, 1, 5, 80. 6, 6, 20, 6, 40, 6, 60, 6, 80. 6, 80, 700, 7, 20, 7, 40, 7, 60. 7, 60, 7, 80. 7, 80, 8, 100, 8, 20, 8, 40, 8, 60, 8, 80. 9, 90, 9, 20. 9, 20, 9, 40. 5,000, 5,020. 5,020. 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 4, 50, 500, 5,500, 50, 600, 5,500, 51, 5,500, 50, 600, 50, 700, 651, 652 y los vendí en 5.650. Nadie más, nada, fui y vendí. Como siempre, los 11 años, José Luis Grimaldi, comprador con Norberto Larrauri, el primer corral del remate. Bueno, se terminó las estrellas del destete y Ricardo Mazaro, como siempre, un exigente, tanto en el encierre, en la venta. La primera impresión que nosotros tenemos desde acá en la tribuna, ¿1.000 pesos más el macho, 500, 600 más la hembra que el año pasado, puede ser? Diría que sí, sí, tu impresión está, no la hago muy finita, pero creo que sí, hoy los valores están en eso, si no son las 1.000, serán 900, pero creo que está a ser lo cierto, sí. Cambió del ternero de 2.500, 2.700, cuando había arrancado el año, a estos 3.300. Sí, es otra cosa, es otro ánimo, otro empuje, así que bueno, por suerte, yo te escuchaba, como vos decías, terminó las estrellas. Terminaron dos etapas, la del encierre, la de la venta, y ahora falta la otra etapa, la etapa de la entrega, para decir, relajarnos tranquilos, decir, bueno, terminó. Pero contento, contento, hemos sufrido mucho, vos sabés que nos conocemos de hoy, sabés cuál es mi pensamiento, yo amo esta profesión, me gusta esto, y bueno, quiero que todo esté, que salga todo bien, pero bueno, hay cosas que uno no las puede manejar, el tiempo, indudablemente, no lo podemos manejar, y bueno, lamentablemente, nos jugó una mala pasada, suerte hoy, porque nos tocó un lindo día, pero nos quedaron casi 2.000 cabezas afuera. Ricardo, lo hablaba con la gente de Angus, con la gente de la Hereford, lo importante de los carteles, porque lo hablábamos con los criadores, no solamente en nombre del establecimiento que trae el producto, sino de la genética, reforzando para que ese ternero tiene una calidad genética buena. Como lo hemos charlado, cuando nació este remate, hace 11 años, pensamos en el criador, porque si el criador está haciendo una inversión, comprando genética para mejorar su rodeo, bueno, nosotros tenemos que, ese esfuerzo que está haciendo el criador, la idea es trasladárselas al que hace el final, tanto el invernador como el finlotero. 1.200 8, 3.200, 1.700, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, muy despacito, 50, 60, 70, 80, 3.071, 3.072 y lo vendí 3.070. Para qué te llama a los finales te llama, me parece. 3.070, la solita sociedad de la imagen. van obligados los dos corrales 2.100 pesos 2.100 pesos obligados los dos corrales 2.100 20, 40, 60 80, 200 200, 220 240 260 280 Daniel, 80 2.261, 2.262 70, 80 así nomás de una 2.270 2.270 1.72 y lo vendí en 2.270 ¿es oferta? ¿es oferta? ¿Juan Carlos oferta? no 2.270 ¿que sí o que no? ¿cuántos son? ¿era para usted? la solita por ahí capaz no te gusta el término en más de una década de remates como diría algún funcionario del gobierno hoy de vuelta escuché los mismos nombres tanto de compradores como de vendedores que hace más de una década sí yo creo que lo que dijo Alfredo en su discurso antes de empezar el remate su pequeño discurso me parece que es importante lo que dijo y es la realidad o sea los que estamos con la ganadería es porque somos apasionados de la ganadería porque en realidad los gobiernos este y anteriores también porque la ganadería no es que anda o nunca se le dio la importancia que tiene que tener de que yo soy chico siempre estoy escuchando que va a mejorar que va a mejorar pero bueno se agravó con estos últimos años ¿no? y que la gente siga con las vacas es porque realmente la vaca es una pasión porque hay momentos que venían a hacerte de agricultura y decían te pago tanto vendés las vacas y te sentabas en tu casa y ganabas más plata y mucha gente no tomó esa decisión y para no tomar esa decisión es porque hay algo más atrás de la ganadería de lo que vos haces hay algo que es parte de tu vida es parte de tu familia es parte de tus hijos que siguen haciendo lo mismo bueno pienso que para mí es eso para mí es eso o sea lo mismo digo los que estamos en este negocio ¿cuántas veces tenemos que te dan ganas de bajar los brazos y decir no, no voy a bajar los brazos esto es lo que me enseñaron esto es lo que tiene que funcionar y bueno por eso tal vez es que que somos medio antiguo en ciertas cosas por decir algo pero creo que lo que dijo Alfredo me parece que es la pasión es la palabra perfecta que es lo que sea que es lo que sea